Partieron. Locomía en la delantera. En el segundo por fuera, Escarto. Tercero, Stormy Impact. Tercero se ubica Faraón Chileno, los 1.100 metros. En el cuarto, Kinesiólogo. Quinto, Batman. Sexto, Don Rachid. Penúltima, Locomía. Último, Juan Diego en la curva de los 900. Escarto, dos cuerpos. Segundo, Faraón Chileno. Tercero, Stormy Impact. Cuarto, Kinesiólogo. Quinto, Don Rachid. Sexto, Batman. Penúltima, Locomía. Último, Juan Diego a cuerpo y medio. Girando la curva. Escarto en el primer lugar, un cuerpo. Segundo, Faraón Chileno. Está a corta distancia por fuera. Entrando a tierra derecha. Tercero, Stormy Impact. Cuarto, Kinesiólogo. Quinto, Don Rachid. Sexto, por fuera, Batman. Penúltimo, Locomía. Último, Juan Diego. Van a enfrentar los 400. Escarto mantiene el primer lugar. Medio cuerpo. Segundo, lo queda Faraón Chileno. Está a corta distancia. Tercero, Kinesiólogo. Cuarto, Don Rachid. Quinto, Stormy Impact. Sexto, Batman. Penúltimo, Locomía. Último, Juan Diego. Van a enfrentar los últimos 200. A corta distancia, Faraón Chileno. Mantiene el primer lugar. Escarto. Medio cuerpo de ventaja sobre Faraón Chileno. Tercero, Kinesiólogo. Cuarto, Don Rachid. Aumenta su ventaja. Escarto a cuerpo y medio. Segundo, Faraón Chileno. Fácil, Escarto. Y gana Escarto. Segundo, Faraón Chileno. Tercero, Kinesiólogo. En el cuarto queda Don Rachid. Quinto, Batman. Sexto, Locomía. Penúltimo, Stormy Impact. Último, Juan Diego. Sexto, Don Rachid. Sexto, por fuera, Batman. Penúltimo, Locomía. Último, Juan Diego. Van a enfrentar los 400. Escarto mantiene el primer lugar. Medio cuerpo. Segundo, lo queda Faraón Chileno. Está a corta distancia. Tercero, Kinesiólogo. Cuarto, Don Rachid. Quinto, Stormy Impact. Sexto, Batman. Penúltimo, Locomía. Último, Juan Diego. Van a enfrentar los últimos 200. A corta distancia, Faraón Chileno. Mantiene el primer lugar. Escarto. Medio cuerpo de ventaja sobre Faraón Chileno. Tercero, Kinesiólogo. Cuarto, Don Rachid. Aumenta su ventaja. Escarto a cuerpo y medio. Segundo, Faraón Chileno. Fácil, Escarto. Y gana Escarto. Segundo, Faraón Chileno. Tercero, Kinesiólogo. En el cuarto queda Don Rachid. Quinto, Batman. Sexto, Locomía. Penúltimo, Stormy Impact. Último, Juan Diego.